Ahora se lo digo un poco más en español. La realidad es, la realidad es, la realidad es que mientras seas joven, siempre serás subestimado y siempre serás el primer sospechoso a cometer un error. Si la policía sale a buscar un sospechoso que se robó el banco y llama al deseo de la patrulla, sospechoso y no vencido como una chanqueta azul, como una W. Tiene el pelo con rojos. Ustedes le dicen chiquito, pero no tienen nada de chiquito. Sospechoso. Y la policía sale a buscar al sospechoso en Hermosillo y de momento se da cuenta que a la seda de la derecha va caminando el sospechoso como de 20 años. No soy yo, no. Y en la otra acera va caminando uno como de 60 años con la misma ropa y todo igual. ¿A quién usted cree que la policía vendrá como primer sospechoso? ¿Al adulto o al joven? Porque es automática la percepción. No, si andamos buscando a alguien que hizo algo malo no por estar en casa de señores adultos que están ahí. Andamos buscando sospechoso y tiene que ser una persona joven. Porque los que hacen maldades, los que se portan mal, los que no toman principios, los que no tienen responsabilidades son los jóvenes. Yo no sé usted, pero a mí me molesta eso. A mí me incomoda eso. Pero me encanta que se lleven una sorpresa porque no es así. Me encanta que se lleven la... Porque miren las realidades es que mientras seas joven siempre te van a ver como el primer sospechoso. De hecho, hay personas no pasa aquí en el mocillo. El día del servicio de jóvenes o algo que tiene que ver con jóvenes, los adultos llegan hasta la puerta y bajan a su hijo para que él entre a su actividad de jóvenes porque él entiende que en ese evento de jóvenes no va a pasar nada serio espiritualmente que lo vendiga a él como adulto. Porque la tapa que ustedes tienen es que solo quieren brincar y saltar con luces de colores. ¿Quién va a cambiar eso? ¿Quién va a cambiar ese concepto? ¿Dónde están los que van a cambiar ese concepto? ¿A qué se debe eso? ¿Revivido por qué pasa eso? La subestimación. Los americanos le llaman underestimated o bajoestima. Es porque la sociedad, las culturas así nos ven con un precio. Underestimate significa bajo el precio de cuesta. Subestimación en poca palabra es cuando alguien que nos precia no te da el precio que tú representas. No te ven el costo de un museal de valor. Por ejemplo, este mío que yo tengo puesto este me costó un precio que a usted no le interesa. Pero tengo 14 años y como me he puesto y cuando yo estaba firmando el video de mi lado me lo veía en el bolsillo y se me salió en un parque en un parque mucha yarda ayer verde y se me perdió y me estaba volviendo rojo no por lo que me costó sino por el valor el mundo te da un precio Dios te da un valor el mundo aprecia o menosprecia pero Dios te da un valor calculado ahora ¿quieren que saber cuánto cuesta ese niño que puedan comprar otro? ¿quieren saber cuánto cuesta ahora mismo? ¿saben? ¿saben? ¿un poco murió? pero eso es por menos este es el anillo que me hace entender que yo soy multimillonario porque no importa los millones que me den no lo voy a hacer eso sí me entiende el valor una cosa es que en el mundo te subestimen y que también en la iglesia te subestimen por ser homen porque pasa en los dos lados la muestra de que el mundo ya voy a leerle la iglesia la muestra de que el mundo el mundo mundial no del fútbol te subestima está en la iglesia está en las cosas está en las cosas está en las cosas que te ofrecen la música que hacen para ti basura porque piensan que a ti te gusta y ahora todos los cantantes y ahora todos los cantantes quieren cantar lo mismo y hacer lo mismo porque son los videos que tienen más views más views que cualquier artista que haya estudiado en la universidad o lo que sea un cantante de verdad viene y te narra una historia pornográfica cantada y hasta los que suponen que no vean eso lo vemos y ellos dicen oh a ellos les gusta seguirán sigamos haciendo solamente les voy a dar una muestra para avanzar para avanzar una de las tantas maneras de como el mundo te subestima te menosprecia es con todo lo que te ofrece de la manera que te hablan que se expresan y que creen los jóvenes de la manera que llegas a la universidad o al colegio y los grupos más populares siempre son los que están más en contra en los principios hoy en día llegar a la universidad es como llegar a una casa de terror si eres cristiano porque lo primero que te quieren hacer es oh yo estoy conmigo si han ido a la universidad y el primer día de clase el maestro pregunta ¿quién es bien y Dios? y hay un grupito que ya lo conocen y de momento viene una cristianoide y levanta su mano y es lo primero que le dice el maestro de la universidad de una de las materias es pues conmigo te va a ir muy mal hoy en día ser cristiano allá afuera se lo toman personal y te polariza y ser de fuentes oficiales de muchos movimientos que andan buscando aprobación de muchas cosas que en sus reuniones dicen nuestro principal enemigo son los cristianos porque los argumentos de ellos están fundamentados en un Dios y los planes que tienen es darle valor a la Biblia primero para que no tengamos de dónde defendernos hay gente que me esté entendiendo entonces la subestimación viene de afuera pero también viene de adentro ¿cuándo? por ahí no, aquí adentro no me subestima yo mismo lo he hecho cuando yo oro por ese niño hay veces que orando por él como lo decía veo en el Señor que tú serás un hombre de Dios siempre pensamos en el futuro cuando se trata de los jóvenes serán serán ni hay que serán yo vengo a decirte en esta tarde que tú no serás que ya tú eres lo que naciste para ser cuando los reyes malos vinieron a ver a alguien a veces que vieron vinimos a ver un bebé vinimos a ver un bebé porque él nació siendo rey y siendo un bebé ya sabía su destino porque con 12 años estaba en los negocios de su padre lo andaba buscando el niño se perdió el niño Jesús no, yo no lo he perdido estoy aquí en el templo porque me conviene estar en los negocios de mi padre y cuando tú tienes la percepción cuando tienes la percepción de que aunque eres joven tienes toda la capacidad para hacer lo correcto hablar lo correcto creer lo correcto no conforme al mundo sino conforme al que terminó te darás cuenta que tú no serás ya tú eres lo que naciste para ser ahora sí le voy a leer la pinta ese problema de ver como una percepción de que meten la pata no es un asunto de ahora siempre ha sido así cuando a épocas no estoy hablando de localidades estoy hablando por la historia la misma pinta dice en Isaías capítulo 40 verso 30 voy a leer el 31 voy a leer eso cansa lo tienen ahí lo tienen pero es Isaías 40 voy a leer el verso 31 dice la palabra de Dios los muchachos se fatiguen y se cansan los jóvenes flaquean y caen lo dice la literaria no lo muevas los muchachos que hacen se fatiguen y se cansan los jóvenes flaquean y caen la coma significa que Dios no ha terminado de hablar la coma significa que Dios no ha terminado de decir lo que quiere decir la coma significa pero y el pero es el que que termina la idea del asunto por eso cuando tiene ella cantas bien pero pero es bien pero y Dios dice los jóvenes flaquean y caen se fatiguen está cierto la coma